Soy sediento de lo espiritual Eres mi guía, que ilumina mi alma insegura En el medio del mal Eres mi todo, y por eso y por muchas razones Te amo mucho más Eres mi todo, eres el luz que ilumina Mis sombras en mi vida Ahora cántalo conmigo, díganle Eres el ángel, que yo veo en el muerto Eso me hice bien, todo es lo espiritual Eres mi guía, que ilumina mi alma insegura En el medio del mal Eres mi todo, y por eso y por muchas razones Te amo mucho más Eres mi todo, eres el luz que ilumina Mis sombras en mi vida Eres el ángel, que yo veo cuando estoy